hola holitas como están muy buenos días buenas tardes o buenas noches soy olivia y bienvenidos a este canal en esta ocasión aprenderemos a injertar el durazno aquí tenemos nuestra planta que lo utilizaremos como injerto esta planta ya da frutos son ricos jugosos y deliciosos así que escogeremos unos tallos para realizar el injerto este tallo tiene que ser unos 30 centímetros de largo o puede ser menos también para realizar el corte debemos de dejar dos nudos por debajo para que vuelvan a crecer los tallos ahí tenemos otro tallo y por debajo del corte dejamos dos nudos esta planta de durazno que tiene cuatro años de edad aproximadamente será nuestro porta injertos es sembrado desde semilla y hasta el momento no dio frutos si nuestro injerto presenta hojas o algún tallo lo cortaremos posteriormente realizaremos un corte en forma de estaca o cuña nuestros materiales de corte como estilete cuchillo o tijera debemos de desinfectarlo antes de utilizar para evitar plagas es así como queda nuestra estaca y realizaremos de la misma forma las otras dos ramitas estoy haciendo tres injertos por si uno de ellos no funciona el injerto es el arte de unir entre sí dos porciones de tejido vegetal viviente de tal manera que se unen y posteriormente crecen y se desarrollan como una sola planta el injerto se puede realizar desde su un año y medio de edad de la planta que es sembrado desde semilla ya tenemos nuestro injerto así que en nuestro porta injerto buscaremos un tallo que sea el mismo grosor del injerto o que sea un poco más grueso y lo cortaremos horizontalmente posteriormente por la parte central cortamos verticalmente unos un centímetro y medio o dos centímetros dependiendo de nuestra estaca dentro de este corte ponemos nuestro injerto posteriormente utilizando una cinta aislante que utilizan los eléctricos lo envolveremos con fin de que sostenga nuestro injerto y no se vaya a mover con los vientos o con cualquier otro movimiento o con cualquier otro movimiento por último cubriremos nuestro injerto con una bolsa con fin de crear una temperatura caliente este injerto tiene que estar bajo sombra como nuestra planta es grande no es necesario ponerlo una semisombra eso es todo en cuanto al injerto así que les mostraré un injerto de manzana que he realizado el 10 de abril y a sus un mes y tres semanas se encuentra de esta forma o se encontró de esta forma ya empezó a brotar las primeras hojitas así que es momento de sacar la cinta aislante con mucho cuidado esta planta de manzana tiene un año y medio a dos años aproximadamente de edad y 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